¡Hola! Los gelatinos nos invitaron a su primera carrera por los abuelos de Andalucía Valle en La Pata Trail. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, es gratis y así pueden compartir con nosotros esta y muchas aventuras. ¡Que se diviertan! Nos encontramos en Andalucía para participar de Trae La Pata. ¡Fuerza, senderos! ¡Opa, Oquebola! La Roca presente. Hoy venimos de el gelatino blanco, negro, sacado de la pata. Andalucía, la tierra de la gelatina. ¡Pereira! ¡Impre parados porque lo que se viene sabrosilo, todo está hablado hoy! ¡Empresa, buena empresa! ¡Ah, excelente! Corredores de 21K, creo que ya están todos ahí ubicados, ¿cierto? ¡Uno! ¡Vamos muchachos a divertirse! ¡Habran paso, abran paso, carajo! Ahí estamos entonces, listos con los muchachos de 21 kilómetros que salieron a divertirse. ¡Que disfruten este recorrido maravilloso! ¡Aquí en la montaña de Andalucía, la tierra hermosa de la gelatina! Esta vez, Lady se estrenaba grabando aventuras para Oquebola y la expectativa era grande, pues era la primera carrera masiva que se convocaba a los corredores en la linda tierra de la gelatina, Andalucía Valle. Y la sensación de saber lo que se vendría crecía cuando se veía en el mapa que la altimetría no era tan grande, aunque en los primeros metros ya se podrían imaginar los corredores cómo sería esa serie de ascensos que vendrían en repetición a lo largo del camino. Aquí vamos finalizando la primera subida, nos encontramos en este hermoso paisaje, es primer kilómetro en el descenso. Desde aquí miramos el cerro, ¿qué nos espera? En Andalucía. Ah, perfecto. ¿Ya la habías hecho antes? Sí, es dura. Ah, bueno, ¿sí dura? Dura, sí. Listo, dale pues duro. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. ¿Qué tal te ha parecido? Súper exigente. Aunque cortos, los ascensos eran exigentes, típico de entrenamientos donde se gana desnivel positivo realizando repeticiones. Lo bueno es que los descensos también son repetitivos y en uno de ellos avisaban que estaba cerca el avituallamiento. Muy rico, muy rico. Y el clima es genial. Superamos el primer pico en 500 metros, vamos a encontrar el primer punto de hidratación. El descenso se está más técnico, vamos a dar la vueltica. Hidratación. Gracias, ¿cómo están? Bien. Bien. Gelatina. Hola, hola, acá. Gracias, oh, qué bola, un saludo, qué bola. Hola, hola. Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido? Muy buena. Es que baja como niña, ¿verdad? Ah, buena para bajar. Ah, buena para bajar. Diga pues. ¿Dónde, Duález? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? De Ecuador. De Ecuador para el mundo. ¿Me apruebo la gelatina? ¿Qué le tiene? Es que es aprodisiaca. ¿De verdad? Sí. Aprodisiaca. Lurísima. ¿Pero? Pero bien. Después de haber recibido una exquisita hidratación, naranjita, banano, gelatina, seguimos por acá en el descenso. El trazado, por asuntos de seguridad, era perfecto, pues siempre se estaba cerca a la cabecera municipal o de alguna vía que permitiera llegar en minutos a la población. En algunos tramos, los habitantes apoyaban, pues sabían que la variedad de terrenos hacía que el camino multiplicara su resistencia al avance de los atletas. Se pasó por huellas, por pastizales altos, por senderos polvorosos en descensos técnicos y por caminos boscosos de evidente humedad. Los corredores, según la distancia, tomaron diferentes caminos. Ni imaginar la locura de 21K, pues muchos de 10K ya estaban estallados. Pero con zapatillas mojadas y con la recarga energética de gelatina en el avituallamiento, se siguió adelante con la intención de lograr ese objetivo. ¿Cuánto llevan corriendo? Más de un año. ¿Sí? ¿Quién invitó a quién? A ambos, nos gusta esta locura. ¿Sí? Tenemos que estar locos. Tenemos un gen rebelde. Hay tiempo para las fotos. Desde el censo y nos dicen que nos falta una última subida, también muy técnica. ¿De dónde vienes? Del doble. ¿Qué tal te ha parecido la ruta? Excelente, muy buena. Durita. Las colinas no se hacen esperar. Ese columpio en el desnivel del camino hace que sea un enigma lo que se viene después de los últimos pasos. Pero había una de las subidas que estaba cantada por lo difícil y por el momento en que se tendría que afrontar casi al final. Vamos a toda la tierra de las gelatinas desde Hugo y luego por ti la roca. Aquí estamos haciendo el vero duro. Ya vamos a coronar. El último sustino, ¿no? Ya casi, ya casi. Vuelta pedacito. Muchas gracias. Fatigado. Ese ascenso parecía interminable, como si el camino se moviera al mismo tiempo que los corredores. Las frecuencias respiratoria y cardíaca aumentaban. El calor hacía más difícil el trance y cuando ya parecía que la agonía terminaba, un descenso corto por un sendero que permitía la vista al pueblo andaluz sería la previa de otra colina que se debería encarar. Pero en esos momentos no hay de otra que poner una sonrisa y aventarse a correr hasta llegar a la tan anhelada meta. Últimos metros, estamos llegando a la meta. Todos emocionados contaban lo rico que fue enfrentar esos retos y ansían la segunda versión de la pata trail. Lo mejor fue que se pudo llevar a cabo el propósito social que tenía la carrera, de apoyar a los abuelos de Andalucía. Les agradecemos por vernos hasta el final. Escríbenos en Facebook, Twitter o Instagram. Deja tu comentario o comparte el video en redes sociales con tus amigos. Además, suscríbete al canal si no lo has hecho. No le cuesta nada y con eso nos ayudas para seguir promoviendo la práctica del deporte. Visítanos también en ohquebola.com. El deporte como a vos te gusta.